Los próximos invitados en esta tarde de jueves vienen directamente desde La Habana y son los integrantes del Grupo de Teatro Aire Frío. Bienvenidos a Bayamo, ambos. Todos, muchísimas gracias por estar. Tenemos caras conocidas por acá. Junier Hernández, director artístico y también actor de esta compañía habanera. Igualmente, Flora Borrego. Y también recibimos acá a Teresa Yanet Pérez, que la vimos en el concurso Sonando en Cuba. ¿Verdad? Estuvo ahí también participando por La Habana. Así que todos bienvenidos. Y quisiera entonces que nos hablaran rápidamente de qué están haciendo por acá, por Bayamo, en qué se basan sus espectáculos y en qué lugares se estarán presentando. Primeramente, darle las gracias a Bayamo por recibirnos como nos ha recibido. Una ciudad que estamos muy deseosos de estar. La obra es una obra para niños. Trabajamos la técnica del esperpento, actores en vivo. Pudiera contemplar su musical, pero no... Pudiera ser un musical, a pesar de que tienen una cantante excelente. Bailan, cantan... Sí, la obra es una historia aparentemente muy simple, trata del amor. Es un gigante que vive en una aldea austriaca. Él cree que es el único gigante que existe en el mundo, pero los pobladores le enseñan un libro. Y ese libro demuestra que hay también una gigante y que existen más gigantes. De ahí no, no nos digan más porque si no nos van a ir a la sala Teatro José Joaquín Palma. Ahora, entonces háblame de tu tarea como actriz de esta compañía. ¿Cómo te sientes que has estado haciendo en este tiempo? Bueno, aquí esta es mi primera vez trabajando para niños. Le tuve mucho miedo al proceso, pero al final me he enamorado de este trabajo, me divierto mucho. Cada de nosotras hacemos más de un personaje. A mí me tocaron todos los varones. ¿Sí? Sí, aparte de trabajar para niños, haciendo de varones. De varones, es difícil. Sí, con una caracterización vocal, también manejo títeres. Y bueno, nada, ha sido una experiencia muy bonita. Y efectivamente vamos a estar en el José Joaquín Palma, viernes, sábado y domingo a las 10 de la mañana. Qué bien, pues ya lo sabe entonces la familia de Bayamo y todo aquel granmense que esté por acá en estos días de verano. Quisiera entonces conocer la experiencia de Teresa, luego de estar incursionando tan fuertemente en el mundo del canto, también en el mundo de la actuación. ¿Cómo te ha ido con el Teatro Aire Frío y cómo te insertas entonces en este espectáculo para pequeños? Bueno, es la segunda vez que yo trabajo igual para niños, pero es un trabajo que me encanta. Y realmente, como bien decía Flora, es algo que disfrutamos. La pasamos muy bien siempre en escena y esta es una obra realmente muy divertida. Entonces, siempre estamos bailando, cantando. Y como que tiene que ver mucho también un poco con nosotras, porque es la cosa también de estar juntos en escena. Somos más actrices. Maite Galván está por una parte del elenco. Rosemary Guillén están también. Emma y Peña está. Emma y Peña está. Romero. Minerva Romero. Claudia Laó. Ese es el elenco artístico. También nos acompañan dos personas que son nuestros héroes, junto a Juniade Hernández, el director, que es Ale Martínez y Guillermo Bárbaro. Que no lo queríamos dejar de mencionar, porque aparte de ser nuestro sonidista, nuestro luminotécnico, han sido los de escenografía, los tramoyistas, en fin. Han formado parte de todo este viaje. Estos angelitos. Han sido principales. Es nuestra primera obra para niños que tiene el grupo. Es decir, Eduardo Emil es el director general y ha sido como el tutor mío. Y es mi primera obra también para niños. Tenemos muchas cosas que decir, pero sabemos que no hay tiempo. Solo le pedimos a toda la familia de aquí de Bayamo, por favor, que no se pierda esta hora. Hay mensajes positivos, es importante que los niños los escuchen. Y los padres, los padres también lo van a disfrutar mucho. Vamos a repetir entonces la presentación para el Teatro José Joaquín Palma. Viernes, sábado y domingo, en el horario habitual, que es 10 de la mañana, para ustedes ya, este fin de semana. Así que, a partir de mañana y hasta el domingo, a las 10 de la mañana, en la Sala Teatro José Joaquín Palma de Bayamo. Un quise maraza y unir a Flora y a Teresa por estar con nosotros en esta tarde de jueves para que nuestro público de Bayamo esté disfrutando de la obra. ¿Cómo se llama la obra, en resumen? Cuando los gigantes aman. Cuando los gigantes aman. Cuando los gigantes aman en Bayamo, a partir de mañana y hasta el domingo, 10 de la mañana, en la Sala Teatro José Joaquín Palma, para el disfrute de toda nuestra familia vayamesa. Ustedes, gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Todo el éxito del mundo y que los pequeños de Bayamo disfruten de la mejor manera con la compañía Aire Frío de La Habana. A usted le propone una pausa, después seguimos y vamos a dar respuesta ya al concurso de hoy de Texas. Vamos a conocer más acerca del transfer móvil.